Buenos días amigos, saludos a todos, hoy es domingo y el tiempo está lo más bonito, lo más bueno. Está fresco, no hace calor, no hay lluvia, aquí estamos echando en la pasta de huevo a los pajaritos que tenemos aquí separados para llevarlos allá al concurso. Y a unos que tengo aquí al lado, acá también. Allí encantaron de lo más bien, así que esperemos que todo siga bien. Aquí tengo... Nueve billones, separados, que están haciendo la canción todavía. No han cerrado bien el campo. El problema es que son pichones jóvenes. No han podido todavía terminar su canción. No han cerrado bien el campo. No han cerrado bien el campo. en una uñita en este bocinero chiquito yo le pongo un poquito de pasta de agua esa es la cosa de ahí le puse el agua limpia a todo el mundo ahora vamos a tapar y ahorita lo sacamos a cantar ayer le puse agua limpia ayer por la noche le puse los papeles limpios las rejitas ahorita lo sacamos a cantar bueno amigos gracias por ver el canal como todos los días les digo compartimos un rato ahora vamos a conectarnos después, ahora voy para el otro aviario aquí ya tengo las cosas más organizadas y hay pocos pájaros allá hay más trabajo porque hay más pájaros nos vemos, gracias por compartir por suscribirse al canal por darme algún like nos vemos después